¡Rame! Un pintor yo soy y feliz me siento Voy con mis pinturas, un pincel y un lienzo Ha sido increíble durante estos 44 años Ha sido de bendición Pero ha habido momentos tristes Momentos únicos Cuando la gente me dice ¿Cuándo te vas a retirar? O cuando yo escucho decir que ya es hora de retirarme Mientras hay un niño con necesidad en el mundo No me voy a retirar Que Dios los bendiga La paz de Dios Gracias Para nosotros es bien importante Es reconocer a un hombre de familia A un hombre de fe A un maestro, un educador Una persona que ha utilizado su talento Para comunicar positivismo a nuestra gente más joven A explicarle Y sembrar una semilla de que sí podemos Que Dios te bendiga Y Dios te bendiga a tu familia Y que siga echando para adelante la positividad boricua En todos los rincones del planeta Bendiciones, bienvenidos todos Aquí al Capitolio Comenzas a sembrar Un arbolito en tu comunidad Más la basura hoy a recoger 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 Más la basura hoy a recoger